Es el malandro homies, es la fucking gran ropa, es el loco rojo, la crazy mafia pa, LP familia cabrón, es el E.D. Carrillo representando firme homie, así va. Yo sigo sonando a pesar de la envidia, aunque tiren malía yo sigo volando, y yo sigo sonando a pesar de la envidia, aunque tiren malía yo sigo volando. Soy la gente con la gente, culero con el ojete, soy amigo del amigo, pero no te recomiendo que me tengas de enemigo, aquí ando con los míos cocinando buena medicina. No le tomo importancia a los malos comentarios, como todo cuando uno va subiendo gente, va a ser lo imposible para que no suceda, se pegan las amistades las que son verdaderas. Pero tranquilo broda, camino solo en la zona, nadie me acompaña, yo solo me la afleto, no necesito de nadie, solo mis huevos. Hay de rato nos vemos, somos arreros y en el camino andamos, me dicen pa' que chingado yo sigo escribiendo. Que si no genero un peso, a poco le estoy pidiendo, usted no se entrometa, donde no le llaman, perro que ladra, compadre jamás hace nada. Yo sigo sonando, a pesar de la envidia, aunque tiren más liga yo sigo volando. Y yo sigo sonando, a pesar de la envidia, aunque tiren más liga yo sigo volando. Ya tengo fijo lo que deseo man, hacemos riso de los mejores pas, la mejor calidad, la trae mi combo, la C y la M, recuerda al lobo. Minche envidioso, cacorro, llegaron los lobos, ahorrate el verbo, el colmillo, no sobra pendejo. Claro que tengo el estilo más bueno y si quiero le prendo fuego, tú que vas a saber de esto, si te la pasas ladrando y criticando. Nosotros en lo nuestro y progresando, haciendo los billetes a lo mexicano, y tú chingando y chingando por todos lados. Pero fuck you homie, andamos quemando pista, toda mi clica lista, bien puestos pa' la guerra, ya están en nuestra lista. Verán que tarde o tiembla, voy a ser su patrón, pues no voy a pagar el día. Y yo sigo sonando, a pesar de la envidia, y aunque tiren más liga yo sigo volando. Y yo sigo sonando, a pesar de la envidia, y aunque tiren más liga yo sigo volando. Digo que no seguir sonando, y seguiré volando, me presento el malandro, la gran brum representando. El de los temas volados, el del flow exagerado, aún no soy reconocido, pero me oye en varios lados. Su envidia no me pega, chamachuto a quien le ruega, con los santos no se juega, el que me cuida no prega. Negra y roja es mi bandera, el que me protege afuera, si me quieres me he tirado, no creo que eso suceda. Hablo de mi religión, que me dan inspiración, pa' tirar otra canción, bendición para el cantón. Y pa' toda la pandilla, gracias por todo, cabrón, seguiré en este juego y firme sobre la visión. Porque seguiré sonando, pa' toda esa banda, el marihuana y tatuador, la instrumental comanda, el de ojeras de banda, por fumar de esa gaña. Estoy con E del Carrillo y el de los Ojos Rojos, esto es la Crazy Marf, el clandestino y la gran brum, motherfuckers. Gracias por su apoyo loco, yo aquí seguiré sonando, a la verga esos piojos, a la verga esos piojos. Vereta Records, papá, 2021, número uno. Du, 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 du.